Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma esta brutal noticia para el Barcelona. Se confirma, sin duda, la mejor noticia de este verano y de este mercado veraniego. Una fuente alemana de las más importantes y las más cercanas al Bayern Múnich acaba de informar que el club alemán ya ha aceptado la última oferta del Barcelona por Robert Lewandowski. La oferta del Barça, que son 40 millones netos más 40 invariables por el crack polaco. El fichaje se hará oficial a principios de la próxima semana. Repito, el Bayern ya ha aceptado la última oferta del Barcelona que habló de ella, nuestro presi, la presentación del central danés Christensen. 40 millones más 10 invariables. A principios de la próxima semana, Robert Lewandowski, por fin, va a ser de manera oficial nuevo delantero del Barcelona, como afirma la misma fuente. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.